Cocodrilos con Martini Un equipo táctico se infiltra cuando los ecos se apagan Luego de un interminable año electoral Y puse en marcha A todas esas fuerzas especiales Y temas que preocupan a la gente Los miedos que infiltramos en tu mente Las musas que frecuento cuando viajo al reencuentro De los seres más dementes, liberales, consecuentes que yo pueda imaginar En mi posición fetal En mi posición fetal En mi posición fetal En mi posición fetal